Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Bueno, en la reunión con el señor presidente que tuvimos en las semanas anteriores Logramos algunos acuerdos de carácter laboral, carácter administrativo El más importante es el tema en lo que tiene que ver con el acuerdo En el cual todos los colaboradores, llámese choferes Tendrán ya un acuerdo ministerial con el cual la relación laboral será un éxito Es decir, todas las federaciones, todos los transportistas Hemos mantenido una igualdad para que estos colaboradores tengan su contrato de trabajo Como dice la ley Lo que reflejaría entonces es seguridad social Bueno, el tema de seguridad social es la controversia que todavía ese deber nos falta para cumplir En estos días estaremos haciendo algunos talleres Porque existen dos discrepancias o dos puntos de vista diferentes El uno, en el cual el transportista quiere a través de un costo de 45 dólares Tener acceso a todo lo que es vejez, de lo que es préstamos hipotecarios, quirografarios y salud Pero también hay una propuesta por parte del señor Richard Espinosa Quien dice que con ese costo tendría que haber un subsidio Y el costo mínimo sería de 75 dólares Esto ha hecho de que las dos propuestas tengamos un poquito de altos y bajos Pero que entendemos que en estos meses nosotros nos sentaremos con propuestas Para buscar de alguna manera que todos los compañeros cumplan con lo que dice la ley Un contrato de trabajo pero también tener un seguro social Ahora, el tema de la seguridad social, Fernando, de alguna u otra manera Hay que buscarle un punto de equilibrio, de acuerdo Porque ni tan barato ni tan oneroso, digo yo, que podría ser para uno del gremio del transporte Entendiendo justamente este tema de esta rescisión que existe en el país Nosotros lo que estamos presentando es una propuesta que vaya a una media Estamos analizando los temas porque obviamente el tema de este pago Debería para nosotros, obviamente el tema de tarifas que hace 12 años Recién en este año tuvo una nivelación Iría en contra del tema Pero nosotros no estamos cerrados de esta propuesta Y le hemos dicho al señor presidente Que lo que nosotros vamos a hacer es buscar una media Como usted lo acaba de decir De tal manera que nos beneficiemos Pero que tampoco esto sea una carga para el gobierno Ahora, esa media, a medida que va pasando el tiempo Tras lo que se anunció en su momento Si se podría consolidar, ¿qué? ¿Este año o el próximo? Bueno, creemos que el próximo año Los talleres avanzarían a partir del mes de diciembre ¿Y están conscientes del gremio de la situación como tal? Bueno, sí, la mayoría de los compañeros tienen Existe todavía algún temor por el tema de los costos Que esto generaría, ¿no es cierto? Si tenemos una cesta de repuestos que subió siempre Y jamás bajó, se hablaba de los subsidios Que iban a haber en algún momento Pero estas salvaguardias en algún momento Hizo de que creciera este costo Cuando quitaron algunas salvaguardias Como el tema de llantas Lamentablemente nunca bajaron Es decir, el tema que tiene el transportista No, nunca bajaron Las llantas se siguieron manteniendo Hoy debemos celebrar Que con el señor presidente Llegamos al acuerdo de la importación De llantas exoneradas Importación directa, eso sirve, ¿no? Es directa ¿Lasen ustedes? Sí, a través de las uniones Pero que va directamente hacia la persona Es decir, hacia el compañero Ese es un beneficio que tiene ahorita El compañero transportista De tener llantas El COMEX ya firmó Recordemos que antes solamente había Para el transporte pesado e interprovincial El COMEX ahora ha firmado Para los transportes de carga liviana Es decir, camionetas, taxis y transporte escolar Nosotros en estos días Estaremos teniendo una reunión Justamente para ver los cupos Que serán asignados para cada una de las federaciones Fernando, ¿y en el tema de las tarifas? Bueno, en el tema de las tarifas es algo contradictorio ¿Por qué? Como tienen las transferencias de competencias La Agencia Nacional lo que ha hecho Es emitir una resolución Que es un cálculo referencial Pero lamentablemente Los municipios tienen que asumir esta responsabilidad Eso dice la ley Y hay algunos municipios Que efectivamente ya han revisado Como el tema de Quito El tema de Cuenca Santo Domingo Entre otros Pero la gran mayoría No ha hecho este trabajo Por lo tanto El ciudadano El cliente Tiene que adaptarse a una tabla Como en Quito 1.45 Carrera mínima Como en Cuenca 1.39 O en Santo Domingo 1.25 ¿Y con aquellos cantones O ciudades pequeñas? Bueno, justamente Ese fue uno de los temas También en la reunión Con el señor presidente Que pedíamos De que ya que tienen las transferencias Obliguen De alguna manera Aunque son autónomos Pero de que de alguna manera Se ciñan a lo que dice La ley orgánica de transportes Y terminen ya De entregarnos Un modelo tarifario Que obviamente El transportista También se sienta incentivado Porque se habla mucho De transportista Que se niega a dar servicio Que no utilice el taxímetro Pero también quiero ver La otra parte En la contraparte Para un mejor nivel de servicio Tiene que ir de la mano Justamente por el modelo tarifario Una cosa es la gran ciudad Y otra es la pequeña ciudad No vamos a comprar Con la misma tarifa, ¿no? Por supuesto Los dichos de mercado Son diferentes Las variables son diferentes Pero también hay que entender Que en todo el Ecuador 12 años Nosotros congelamos las tarifas Obviamente eso ha hecho De que nuestros compañeros Se sientan desesperados Más aún Cuando estamos hablando De un contrato de trabajo Y del IES Debería estar Como un colchón Si cabe el término Deberíamos tener Un modelo tarifario Justo para la aspiración De nuestros compañeros ¿Cuál es la posición Que ustedes tienen? Y se lo pregunto A usted como presidente Ejecutivo de la Unión Nacional De Taxis De nuestro país Con los taxis informales Bueno, este ha sido Un tema Sumamente preocupante Recordemosle La ciudadanía Que quien les habla Fue uno de los que patrocinó La regularización A nivel nacional ¿Se logró eso? Sí, el Taxi Ejecutivo Anteriormente era un Taxi Informal El Taxi Amigo Que se llamaba A través de una ley Todavía hay Fernando ¿Perdón? Todavía hay Sí, y no va a dejar De haber Lamentablemente Hay que hacer Un mea culpa Primero Cuando existe El Taxi Informal Cuando existe Un desabastecimiento Del servicio Cuando existe Un mal servicio Esos nichos De mercado Nosotros hemos dicho Que tenemos que Volver a recuperar Con una fiscalización De las paradas Donde estamos trabajando Me explico Legalizan En una avenida XY Una cooperativa Para que preste El servicio Con el respaldo De la comunidad Una vez que legalicen Se van al hipercentro Y dejan desatendidos Es allí Donde aparece La informalidad Informalidad Que hoy por hoy Se está superando Incluso el número De regularizados Y esto es temerario Porque la guerra Del centavo Que consiste En pelearse Literalmente Por una carrera Está a la vuelta De la esquina Si los municipios No toman Una decisión radical No decimos Que va a desaparecer Pero que por lo menos Estos ofrecimientos De campaña De algunos municipios Cesen Y que ya digan De una vez Si va o no Haber un estudio Porque también Hay que recordarle Que el 2016 Se cumplen los 5 años En los cuales Está estipulado Que existe un estudio De oferta y demanda Cada 5 años Pero la informalidad Sigue haciendo mella Y la competencia De desleal Es la constante De todo el día Que tiene el taxismo Fernando, quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros esta mañana Buen día A usted Javier Gracias Fernando Valdés Presidente y Ejecutivo De la Unión Nacional De Taxis De nuestro país Son las 7 de la mañana Con 44 minutos Vamos a hacer la pausa Ya regresamos Gracias